Hola, pues qué gusto para quienes están por primera vez, mi nombre es Doris Cruz, ¿verdad? Ya Juanita me presentaba y pues bueno, me toca un tema muy lindo, pero anticipadamente pues quiero pedirles ese favor, ¿no? Mente abierta, corazón dispuesto y vamos a hablar un poquito acerca de lo que nos ha limitado a soñar en grande y me gustaría que la primera frase, si es que estás anotando el día de hoy, que hay que anotar en tu cuaderno, pues sea soñar en grande, ¿verdad? Respeto tu religión, tus creencias, pero sí sé perfectamente que el hogar donde crecimos, la familia con la que crecimos, influye para que estemos ahorita luchando para conseguir nuestros sueños o simple y sencillamente estemos teniendo una agenda de vida sin un propósito, ¿verdad? Muchas familias no influyen para que tú luches por un sueño, una meta, algo así. Y si tú creciste en algo así, pues bueno, la buena noticia es que siempre podemos mejorar, ¿verdad? Bueno, algo muy interesante, cuando uno va a comenzar el proyecto de Herbalife, ustedes ya escucharon una presentación magistral con Armando, que es Herbalife, cuál es el proyecto, ¿verdad? Tenemos tres pilares que son totalmente requeridos para la vida de un ser humano, para el equilibrio, como es la salud. En este momento podemos ver que no importa cuánta economía tengas, no tienes salud, no tienes nada, ¿verdad? La salud es totalmente valiosa en el ser humano. El segundo, pues es la economía. Decía Juanita, el no tener dinero me enfermaba, ¿verdad? O sea, el no tener la solución financiera, pues hasta la salud te quita, ¿verdad? Y el tercer pilar es que, pues si no tienes la economía o la salud, pues también el desarrollo personal se acaba, ¿verdad? Uno no puede estar entusiasta ni agradecido cuando evidentemente no sientes ese gozo de libertad financiera ni ese gozo de salud. Así es de que los tres pilares que tiene Herbalife, como es salud, economía y desarrollo personal, pues yo les garantizo que en muy pocos lugares se encuentran. De hecho, hay muchísima gente que trabaja duro. Nosotros aquí en San Francisco del Rincón vivimos en una zona empresarial. Hay muchos zapateros, sombrereros y les garantizo, hay mucha gente que económicamente le ha ido bien aquí donde vivimos, pero ni su desarrollo personal ni su salud están óptimos, ¿verdad? Muchísima gente gana dinero pero no crece como persona. Y muchísima otra gente gana dinero pero pierde su salud. Así es de que algo increíble en Herbalife lo escucharon con Armando. Herbalife cubre primero tu bienestar personal y físico en salud, porque es una nutrición de primer nivel. Gracias, gracias María Guadalupe. Gracias, bienvenidos a todos los de Facebook y bienvenidos a todos los que están en Zoom, ¿verdad? Y pues evidentemente Herbalife, algo interesantísimo en la economía, es la característica que tiene, ¿no? Tú aquí puedes empezar solo con una membresía, ya te lo decían, solo con un kit y tú puedes construir todo lo que tú quieras con Herbalife. Tú puedes construir, yo me acuerdo cuando mi papá me regaló mi membresía, ¿verdad? Porque no puedo decir que la compré, la verdad es que me la regaló. Y bueno, algo muy interesante es que cuando mi papá me regaló mi membresía, me dijo, mira, con esto puedes hacer nada, puedes hacer una casita de cartón, puedes hacer un edificio o puedes crear tu futuro. Y en realidad es eso, ¿verdad? Gracias. Hoy lo mismo te digo a ti, no porque te inscribas en Herbalife, ¿verdad? Es que todo va a cambiar. Cuando mi patrocinadora, la señora Angélica Cruz, me dijo que si me iba a dedicar a Herbalife, me dijo, si vas a venir a Herbalife es porque lo vas a hacer bien, ¿verdad? Así como te esforzabas por dar lo máximo en tu trabajo, ahora vas a dar lo máximo en tu proyecto con Herbalife. Y antes de hablarte del tema de metas y sueños de Herbalife, de eso quiero decirte, ya notaste soñar en grande. Mira, el problema de mucha gente no es que no sueñe. Mucha gente sueña, claro, sueña con una mejor camioneta, con una mejor vida, con una mejor economía, con un mejor carro. Mucha gente sueña, pero el sueño tiene que ir acompañado con un plan de acción, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo voy a lograr? Yo sueño con esto, pero ¿cómo lo voy a lograr? Porque si no, nada más se llaman sueños guajiros, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que sueña con muchas cosas, pero si tú no tienes el componente del cómo, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Verdad? Entonces, evidentemente, pues vas a, dicen que el lugar donde hay más gente enterrada con sueños son los panteones. Muchísima gente soñaba, pero no todos han luchado por lograr, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Así es de que yo te quiero invitar. Primero es que tienes que quitar esa limitación del miedo a soñar y luego para ponerte a trabajar por conseguir las metas. Hay una frase muy poderosa que la vas a encontrar en todos los libros de desarrollo personal y de éxito, ¿verdad? Y siempre está, el que lo cree, lo crea. Lo primero que tienes que hacer es creer, creer en tus sueños. No tienes que buscar que nadie más crea. Ese es el problema más grande de los seres humanos, que necesitan que alguien más crea en sus sueños, cuando el más importante que debe creer en sus sueños y en sus metas eres tú. ¿Verdad? Tú tienes que creer. Tú tienes que creer. Ahorita decía Juanita sobre las vacaciones a España. No importa si los demás creen que tú puedes o no puedes lograrlas. La pieza más importante es que tú creas, que tú creas que tú puedes, ¿verdad? Porque ahí está el 95% de la calificación a las vacaciones, en que tú creas que tú puedes. Si tú crees, te garantizo que va a empezar la búsqueda implacable del cómo. Cómo, 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 cómo lo logro, cómo saco la gente, cómo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, el cómo se da cuando tú crees verdaderamente en lo que tú quieres lograr. Así es de que voy a invitarte a eso. Primero quiero hacer una reflexión acerca de todos los que estamos conectados y quiero que te vayas un poquito a tu niñez, ¿verdad? En Urban Life juega un papel tan importante. Tener claridad de los sueños y de las metas. Te voy a decir por qué juega un papel muy importante. En hebreos, en la Biblia, dice que el que deja de soñar comienza a morir. No habla de una muerte literal donde te velan y te entierran y todo eso, ¿no? Yo no me refiero a una muerte así. Me refiero a una muerte en vida. Hay muchísima gente que se levanta porque se tiene que levantar, se acusta porque se tiene que acostar, va a la escuela porque tiene que ir, hace de comer porque tiene que hacer, pero no lo disfruta, no está vivo, ¿verdad? César Lozano les llama muertos en vida. O Alex Day dice que es la gente que se muere dos veces, ¿verdad? Ya estuvieron muertos y luego cuando se vuelven a morir. Entonces, evidentemente, el 90% de la gente de afuera es muerto en vida. No tiene exactamente un proyecto por qué luchar, exactamente una meta que ir a conseguir. O sea, la gente va a conseguir un sueldo, no va a conseguir un sueño. Y tú tienes que entender que en Urban Life no estás viniendo a conseguir un sueldo, estás viniendo a construir tus sueños. Entonces, ¿qué sucede si tú no tienes claridad en lo que quieres y por qué lo quieres? Pues que aún estando en una empresa tan grande como Urban Life, te vuelves muerto en vida. Abres el club porque lo tienes que abrir, preparas malteadas porque ya tienes clientes y las tienes que preparar, te metes al reto porque te tienes que meter, metes gente porque pues hay que meterla, pero no está claro tu por qué ni tu para qué. Y si tú no tienes claridad, no vas a decir, a ver, esto no me está funcionando, entonces ahora hago esto, a ver, esto tengo que mejorarlo, a ver, esto hay que corregirlo. Cuando uno está teniendo claridad de qué quiere y por qué lo quiere, es vital. A menudo, yo siempre les hago dos ejercicios. Si el primero es, ¿qué pasaría si en este momento todos los que estamos aquí solicitamos un Uber? No les puedo decir ahora que paren un taxi porque ahora hay más Uber que taxi, o es más cómodo tal vez, pero imaginen que citan un Uber, imaginen su celular, están citando un Uber, ¿qué es lo primero que te pide? La dirección. ¿A dónde vas? Para poderte decir cuánto te va a cobrar, en cuánto tiempo, te pregunta dónde estás y a dónde vas. Lo primero que te va a preguntar el Uber es dónde estás, cuál es tu ubicación. Y luego te va a decir para dónde vas. Yo quiero que seas claro y ahorita notes en tu libreta dónde estás, en tres áreas. Vas a anotar en tres áreas dónde estás, esa es tu ubicación. ¿Verdad? Para poder saber hacia dónde vas, primero hay que saber dónde estás. Entonces, primero vas a anotar dónde estás en salud, dónde estás en economía, y dónde estás en desarrollo personal. Ahí me le mantienes, Joel Fordis, en esa diapositiva. Ahorita me voy a la presentación. Primero es dónde estás, cuál es tu ubicación en salud. ¿Dónde estás en economía? Y dónde estás en tu desarrollo personal. ¿Qué significa saber dónde estoy? Bueno, tienes que saber dónde estás en salud, ¿verdad? ¿Dónde estás físicamente, cómo te sientes, cómo estás? ¿Por qué es tan importante en Herbalife este propósito? Bueno, porque dice una club del Sherman que me cae muy bien, pero me recuerda, ¿verdad? Tú no vendes cazuelas ni vendes trastes. Como vendemos nutrición, tenemos que ser dignos representantes de la nutrición. Los que tenemos que mejorar en peso, pues ahí estás. Esa es tu ubicación. Hay que mejorar el peso. Los que aún son muy nerviosos, ¿en dónde estás? Pues hay que mejorar los nervios. ¿Verdad? Los que aún tienen problemas con la piel, ¿dónde estás? Pues hay que darle con todo a la mejoría de tu nutrición. Aumentas el Garley Plus, aumentas el cel activador y aumentas el colágeno. Hasta que la piel se vea más joven que cuando tenías 15 años, ¿verdad? O sea, uno tiene que saber, estoy en sobrepeso, pues acomodar mi plan de alimentación. Estoy en aumento de masa muscular, pues acomodar la cantidad de proteína que recuerdo de acuerdo al músculo que ocupo ganar. Y entonces tú sabes dónde estás y entonces ahí te enfocas. Eso es enfocarte en salud, ¿verdad? Y ahora, hace un par de días, me visitó una distribuidora que tenía tiempecito que no veía y me estaba alejada del sistema y me dice ya, ponme en qué tengo que empezar a trabajar. Le dije, primero en ti. Dije, no podías ni bajarte del carro. Dije, imagínate que tú hubieras venido a invitarme a mi Herbalife y yo te veo así, toda coja, toda manca, que yo te quiero muchísimo, pero para empezar no representa salud ni bienestar, ¿verdad? Le dije, como eres líder, necesito decírtelo claro. Imagínate que tú vas a ir a vender nutrición y bienestar si te vi cómo tienes que sobarte las rodillas para poderte bajar del carro. Entonces, todo eso la gente lo ve, muchos te lo dicen, otros no, no lo dicen, pero evidentemente se nota. Por eso uno no se debe de cansar de saber dónde es su ubicación y hacia dónde va. En economía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Eso es sumamente importante. ¿Dónde está tu economía? ¿Verdad? De hecho, hay un libro buenísimo que se lo recomiendo, ¿verdad? Se llama Triunfo, es el de Jim Rohn. Bueno, los de 5K lo estuvimos manejando, es el de reto al triunfo. Reto al éxito. Pero justo cuando te hacen... Reto al triunfo, bueno, sí, reto al éxito, pero es el de Jim Rohn, el que hace la encuesta, si se acuerdan, Angie. Justo cuando empieza en el área financiera, dice que no hay nada más espantoso, o sea, tú no vas a poder medir el progreso económico si no eres honesto contigo. Y hace una pregunta muy interesante. Si tuvieras que parar, imaginemos, voy a ponerles algo dramático, ¿verdad? No pensando en los nuevecitos, yo sé que tal vez su drama sea otro, pero pensemos en general. Imaginemos que por alguna razón, ¿verdad? Tú no vas, tienes que arreglar alguna situación con Hacienda, no sé, y no vas a poder cobrar tu cheque tres años. ¿Cómo está tu economía para mantenerte tres años? Te digo porque hay muchísima gente que la pandemia apenas lleva, ni siquiera lleva un año, apenas en marzo la pandemia va a cumplir un año, que ya tronó económicamente muchísima gente, porque no estaban preparados ni siquiera para sobrevivir con un año. ¿Sí me explico? Y dice Jim Rohn, ¿qué pasaría si usted tuviera por alguna razón que parar? Cuente sus bienes, cuente cuántas cosas tiene para que usted pueda sobrevivir. Y, ¿sabes? A mí esta pregunta me hizo mucho sentido cuando yo inicié, no la hizo el señor Eduardo Luna. Dijo, ustedes tienen que saber cómo vivirían, ¿verdad? Si un par de años no pudieran generar ingresos. Ustedes tienen que ir viendo sus activos y pasivos. Bueno, no me quiero meter mucho porque este no es el tema, pero sí es importante que sepas la ubicación de tus finanzas, porque en base a eso puedes diseñar tus sueños con Herbalife, ¿verdad? En base a eso tienes que diseñar exactamente tu siguiente nivel. Miren, yo tengo una de mis primeras líneas que siempre le digo, deja de pensar en cuánto debes y cuánto te hace falta, enfócate en ser equipo del presidente. Si te enfocaras en ser equipo del presidente, te garantizo que se soluciona todo lo demás, ¿verdad? Pero a veces ponemos tanta energía, yo lo que quiero es que sepas tu ubicación para que hagas tu plan de acción. Nadie puede poner un plan de acción si no sabe su ubicación, que es justo lo que les compartía, ¿verdad? Al inicio, si tú vas a citar un Uber, te va a decir dónde estás para recogerte. Y segundo, ¿a dónde vas? Para moverte. Y va a buscar la ruta, va a buscar la ruta por dónde te va a llevar más cerca. Exactamente la vida sí es en Herbalife. Uno tiene que saber dónde está para saber diseñar hacia dónde se dirige, ¿de acuerdo? Entonces, el tercero es en desarrollo personal. Y el desarrollo personal, miren muchachos, de verdad que es de las cosas más hermosas que el ser humano puede conseguir. Es más atractivo seguir a una persona plena que a una persona rica. Y lo he vivido, antes lo escuchaba, y lo escuchaba como una filosofía que muchos dicen, pero ahora lo vivo. Ahora tengo la oportunidad de ver que es más antojable ver a alguien feliz, ¿verdad? Y que te das cuenta que la riqueza es literal. Un día le dijeron a Carlos Slim, usted es el hombre más rico del mundo, ¿verdad? Y dijo, ¿rico? ¿Comparado con quién? ¿Verdad? ¿Comparado con quién? Y es igual. O sea, uno en Herbalife nunca puede creer que ya es suficiente. ¿Comparado con quién? Imagínense, yo voy a los honors y me siento de las más pobres del pobre de los pobres de Herbalife, ¿verdad? Pero tal vez si me quedo en mi casa, hasta creo que soy rica, que ya no hay que salir a trabajar, que me puedo quedar a rascar la panza en la alberca, no sé. Pero claro que no, porque bueno, entonces depende con quién se compara, ¿cierto? Y es importante que sepas que hay más. Dice Jim Rohn, si tú diste tu máximo esfuerzo, imaginemos que alguien de ustedes dio su máximo esfuerzo y no logró alguna meta, va a estar contento porque dio hasta el último suspiro. Pero si hiciste mucho y pudiste haber hecho más, vas a estar insatisfecho. Porque sabes que pudiste haber hecho más. ¿Qué es el desarrollo personal? Pues es el desarrollo de la persona. Desarrollo personal no es otra cosa que un trabajo permanente contigo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que tengas claridad del trabajo personal que vas a hacer contigo, contigo, con tu persona, ¿verdad? ¿Qué es el desarrollo personal? Fíjense que me hacían una pregunta muy interesante, ¿verdad? Tuve un pequeño tema con parejas que traían, le dije a Toño, ¿sabes qué? Tal y tal matrimonio no andan bien. Tenemos que tener un Zoom, como ahorita no hay físico, y armamos un Zoom de parejas, ¿verdad? Dije, urgente. Dije, estos andan del chongo y ya salen puras fotos solos, se exhiben en el Face ya solos. Dije, algo no anda bien, ¿verdad? Entonces, tuvimos un Zoom de matrimonios y yo les decía que hay tres secretos en el, no secretos, ¿verdad? Sino tres claves de éxito en el matrimonio. Y les decía, esas no son negociables. La primera es el respeto. Qué difícil es construir un buen matrimonio cuando no hay respeto. Y no me refiero solo al respeto a la persona, es el respeto a quién eres tú y quién es él, ¿verdad? Cuando no respeta, siempre vas a tener un lazo bueno. La segunda, que es muy importante, es la amistad. Híjole, qué difícil debe ser vivir con alguien que no es tu amiga o no es tu amigo, Dios mío. ¿Verdad? O sea, cuando se acaba la amistad, qué difícil es. Ya no tienes nada, hay que platicar. O sea, si supieran cuántos puños de matrimonios hay, que se casan los hijos y dicen, ¿y ahora de qué hablo contigo si ni te conozco ni me conoces? Nuestro único tema eran nuestros hijos. Ahora vivo con un extraño, una extraña, ¿no? Entonces, la amistad. Y el tercero, pues ya saben, ese siempre va a dominar, es el amor, ¿no? Así es de que, justo platicando de esto, yo te quiero pedir eso. Respeto a tu persona, ¿verdad? La amistad contigo. Platica contigo, conócete. Y el tercero, ámate. Eso es desarrollo personal y así vas a estar trabajando contigo, sabiendo que no eres perfecta, que no eres perfecto, que perfecto solo es Dios, que nosotros somos finitos. Dios es infinito. ¿Qué significa? Nosotros somos finitos, a cada rato vamos a meter la pata, pero hay que aprender la lección para no meterla tantas veces en el mismo lugar. Porque luego, si no aprendes la lección, en lugar de meter una pata, metes las dos. Y hay quien no aprende la lección y cuando menos lo ves, ya metes las manos y las patas. Así es de que, por favor, el desarrollo personal no significa que tienes que ser perfecto, es que justo tienes que aprender para ir mejorando. Deseo que les esté sirviendo. Vamos a meternos un poquito al tema, porque luego vamos a hablar de un tema muy interesante, que son las de esto. ¿Sale? Ya hablábamos, les puse primero la escalera del éxito. Si tú ya sabes dónde está tu finanza, entonces tú tienes que saber que tienes que enfocar totalmente tu ubicación y tu dirección al siguiente nivel. Imaginemos que alguno de ustedes, que se haya quedado conectado a algo nuevo, algo nuevo. La primer pregunta que yo le haría a usted, si es nuevo, es ¿cuánto necesitas ganar por mes? A ti ni siquiera te vamos a preguntar cuánto ocupas ganar por año. Es por mes. ¿Verdad? Porque en base a eso se va a hacer tu plan de acción y de trabajo. O sea, tú tienes que saber cuánto ocupas, porque aquí pues no eres empleado. Aquí no vas a venir a trabajar por un sueldo, vas a trabajar por un sueño. Entonces, por eso una persona nueva es siempre, ¿cuál es el plan A? Pues debe ser mayorista y vamos a hacer tu plan para ser mayorista. Y entonces yo te enseño a ser mayorista en un mes, en dos meses o en doce meses. ¿Verdad? Tú solo o con equipo de una vez para que generes más ingresos. De una es más fácil que empieces con mayoristas porque así podemos generar cheque de comisiones y cheque de regalías. ¿Verdad? Ni del mundo, la primera tarea, su primer plan de 90 días debe ser desarrollar la habilidad de los 2.500 puntos hacia arriba. Porque si no sabe ni vivir de sus ventas, va a ser muy difícil que construya algo grande con Herbalife. Muy difícil. La primera habilidad que tienes que desarrollar aquí es venderte. Yo me acuerdo en una ocasión que le dije al señor Eduardo Luna, yo le dije, ay no, es que a mí no me gusta vender. Me dijo, ¿por qué si tú te vendes? Ay, me ofendí tanto. ¿Y cómo que yo me vendo? Dijo, sí, tú vendes tu tiempo y tu conocimiento a cambio de un sueldo. ¿Tú eres una vendida? Ay, estaba yo así toda enojada porque a mí, pues Luna me confundía, pero era muy claro, ¿no? Entonces me decía, tú eres una vendida. Tú te vendes. Así como tú vendes tu tiempo y tu conocimiento a cambio de una quincena o de un sueldo, ahora tienes que enseñarte a vender la oportunidad de Herbalife. Y después dije, no, sí es cierto. Tiene toda la razón. Todos vendemos. Algunos vendemos nuestro tiempo, otros nuestro conocimiento y otros un producto. Entonces, tú tienes que desarrollar la habilidad en la venta, ¿verdad? Entonces es muy importante que si tú eres equipo mundo, sepas que ahí estás y que si te tienes que mover, ahora si equipo mundo activo, tienes que desarrollar la habilidad de ahora enseñar a otros a vender. De mundo hacia arriba ya no entra que solo tú sepas vender. De mundo hacia arriba ahora es desarrollar la habilidad de enseñar a enseñar. Para que tú enseñes a otros a hacer lo que tú haces. Es aquí donde te conviene hacerlo de la manera más sencilla para que cualquiera que te vea, digo, si este puede, yo puedo. Es donde tienes que quitarle lo complicado a todo lo de Herbalife. ¿Verdad? Todo lo complicado. Vas a ir aprendiendo. Por ejemplo, yo entré Herbalife y dije, perfecto. No, pues de aquí a que enseño a todos a yo. Al inicio, nuestra primera organización en los primeros seis meses creció. Pero el séptimo mes cayó. ¿Por qué? Porque les teníamos que hacer la charla a todos. A lo mejor puedes con los primeros diez. Pero después ir a hacerle la charla a 20, a 30, ya no puedes. Entonces dije, perfecto. Me equivoqué. Tengo que enseñarlos a dar la charla, ¿no? Y yo ir a darles la charla. Y sacamos los manuales. Se los copié a mi hermana Marta. Y entonces a todos. ¿Y qué creen que hago hasta hoy? Hoy día. Apenas si alguien se inscribe en Herbalife, ten tu manual. Así se da una charla, así se va a dar esto. Yo tengo que enseñar a la gente que conmigo y sin mío, a pesar de mí, sepa para qué sirve cada producto. En cuanto alguien se inscribe, le entrego manual de charla, manual de producto. Va junto con su membresía. Para mí es una inversión que hago, pero me quita tiempo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente ellos van a poder hacerlo conmigo y sin mí. Entonces hasta la fecha es su manual de charlas. Quien lo sabe, jamás. El equipo sabe. Jamás salgo sin un manual. Y es lo primero que duplico. Porque tú tienes que entender que lo grande en Herbalife no es lo que tú sabes hacer, sino lo que tú enseñas a tu equipo a hacer. Porque aquí te tienes que duplicar. ¿De acuerdo? Así es de que tienes que poner, imaginemos que eres equipo millonario, pero perfecto, ya ganas arriba de 100 mil pesos mensuales. ¿Verdad? Pero te garantizo que 150 mil pesos más en tu cuenta bancaria harían mucha diferencia. ¿Cierto o no, equipos del millonario? Sé que sí. Sé que haría la diferencia. 150 mil pesos más en su cuenta bancaria haría la diferencia. Sé que un equipo del GET, 30 mil pesos más en su cuenta bancaria hace la diferencia. Sé perfectamente que cada uno de los que está conectados, aunque digan, ay, no, porque el dinero es del diablo. No te preocupes. El dinero es del que lo gana. Si no lo quieres, lo donas. Pero evidentemente la ventaja en Herbalife es que si tú sabes tu ubicación, puedes moverte. Por eso es muy importante trabajar por metas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar exactamente de los sueños. Hablamos ahorita de las metas. Vamos a hablar de los sueños. Muy bien, Lupita. Si quieres, puedes. Así es de que vamos a la siguiente, por favor, Joel. Es muy importante que tú hagas tu tablero de visión. Tu tablero. Te metas por año. Independientemente de que vamos a luchar por sueños grandes, tenemos que trabajar por nuestro tablero de visión. No se imaginan que alguien me invitaba, ¿verdad? Para mí siempre, 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 nuestra historia lo voy a contar igual. No la puedo cambiar. Lo primero que me hizo cambiar mi vida fue haber llegado a una clase de universidad de Herbalife y que me dijeran, dibuja tus sueños, metas y ambición. No se imaginan. Eso fue como haberme revivido. Ahorita que decía Juanita algo, me hizo recordar el segundo ejercicio que quiero que hagan, ¿verdad? Juanita decía, cuando yo era niña miraba las casas y decía, esa es mi casa. Y miraba carro y decía, ese es mi carro. Les juro que me transportó. Cuando mi papá nos llevaba a Guadalajara o a Tepatitlán, por la Libre en San Julián, pasábamos por casas muy bonitas y me hizo recordar totalmente que nos peleábamos, mis hermanos y yo diciendo, no, es que esa casa yo la escogí primero. Dicen, de verdad no eran nuestras, pero nos peleábamos por decir que esa era nuestra casa, ¿verdad? O elegíamos un color de carro y todo el camino decíamos, todos los rojos son míos. Ya se imaginarán las burlas y pasaba una carcacha roja, ¿no? Pero en realidad eran los sueños de cuando eres niño. Yo hoy quiero invitarte a recordar un poquito tus sueños. No sé si alguien te lastimó o te castigó a tal grado que te robó la capacidad de soñar, pero les tengo una noticia. Cuando hemos estado en físico, en físico, hacemos un ejercicio muy poderoso, ¿verdad? Que se llama el sentido de pérdida y se van a acordar los que han hecho el ejercicio conmigo, pero se los voy a compartir por los que no lo han hecho. Este ejercicio se hace que todo mundo tiene que anotar sus sueños más importantes. Y una vez que tú escribes tus sueños más importantes, cierras los ojos y los tienes que retener con la mano. ¿Sí se acuerdan líderes de ese ejercicio? Que tienes que agarrarlos con tanta fuerza que no debes dejar que nada ni nadie te robe tus sueños. Pero de un de repente pedimos apoyo y empiezan a pasar a arrebatarte los sueños. De verdad que cuando este ejercicio se hace en físico, miren, hay gente que hasta lo suelta. Con un poquito que tú les agarras el sueño, hasta te lo dan, así, te lo sueltan, ¿verdad? Otros forcejean un poquito, forcejean, pero lo sueltan, ¿verdad? Muy pocos, muy pocos. Y el ejercicio lo he hecho muchísimas veces. Muy pocos realmente lo defienden. Esto pasa en Herbalife. Muchísima gente entra con sueños, pero muy pocos tienen el carácter de defenderlos y de quedarse hasta lograrlos. Muy poca gente realmente defiende con alma, vida y corazón eso que desean. Aquí tienen a muchos líderes conectados, pero hay dos que yo admiro con todo mi corazón. Con todo mi corazón. De hecho, imposible parar teniéndolas a ellas por adelante. La primera es Angélica. Yo la vi, de verdad, una y otra vez, ¿verdad? La vi una y otra vez. Tuvo que defenderlo con carácter, con fuerza, con amor. Ella no está donde está por suerte. Está donde está porque se lo merece. ¿No se imaginan el orgullo que yo siento cada que yo tengo que hablar de ella? Me meto a su Instagram. Digo, no es más fácil. Ahí puedo mostrar toda su historia. Para mí es un gozo, como nos imaginan, poder mostrar de dónde estaba su ubicación de Angélica. A mí me encanta decir su ubicación. Una mujer sumisa, una mujer muerta en vida, una mujer gris, una mujer que iba a ver si le prestábamos zapatos, iba a ver si le prestábamos ropa, una mujer que yo le peinaba a sus hijos porque no me gustan los niños greñudos. Y yo siempre los traía bien chulos a los tres. Eran como mis hijos, ¿verdad? Así es de que yo. Y les ponía nombres modernos. Jesús era Jesse. Cindy, pues Cindy, porque todas peleamos por ese nombre desde que nació, ¿no? Y Evelyn, porque se llama Evelyn Yareli, pero ustedes no saben para mí Evelyn, ¿verdad? Y siempre. Y ver a Angélica ahora, digo, no se imaginan el gozo que siento de poderles decir que se ocupa carácter. Y que si alguno de ustedes viene por costas grandes en Herbalife, desde ahorita le aclaro, va a ocupar carácter. Va a ocupar coraje. Y no me estoy refiriendo al carácter que muchos creen, porque muchos creen que carácter es gritar. No, ese es bravucón. Yo me refiero a carácter, de defender ante todo, contra todo, por tus sueños. La segunda mujer que tanto admiro, mi mamá. Amo a mi papá y a mi mamá. Pero de verdad que por más que analizo, digo, mi mamá no la tenía fácil. Mi mamá no la tenía fácil. Una mujer campesina, 16 años y se dedicó a parir hijos. Si no traía panza, traía chiquillo. Imagínate, 10 hijos, no manches. O sea, te lo juro que por más que yo lo pienso, o sea, 10 hijos, ¿verdad? No la tuvo fácil con su suegra. No la tuvo fácil con mi papá, se puede decir, ¿verdad? No la tuvo fácil. Mucha gente, por menos de lo que mi mamá, o sea, por nada han abandonado sus sueños. Tú puedes escuchar a Toñita decir, me dejaron las cobijas a dormir afuera. Eso se escucha simple. Yo quisiera que lo lleves a tu vida. A ti te dejan afuera, no, hombre. Te garantizo que te quieres suicidar al siguiente día o vas a durar en depresión, no sé, tres años. O sea, la gente le falta el carácter y el valor de que pese a lo que pese vas a defender tus sueños. ¿Sabes qué hizo que estas dos mujeres defendieran con tanto sus sueños que lo que quería no lo querían para ellas solas? Angélica lo quería para su familia. Mi mamá siempre lo dice. Yo decía, no ven, no ven lo que yo veo. Así es que lo voy a defender para mi familia. Y hoy yo te quiero decir eso. Pero si tú pierdes las fuerzas para luchar, tu vida se vuelve gris. Necesitas ese carácter, esa fuerza. Y necesitas saber, porque muchas, mira, si el marido les dice, no, te voy a sacar, hasta dicen, pues vas a ver, ni te voy a comprar un carro. No hay nada peor que a que digas esa zarpa de tonterías. Te echas más enemigos encima. No le digas eso. Ningún hombre quiere sentirse menos que una mujer. Te defiendes más callado, dicen, el insensato provoca problemas, el sabio los evita. Tú tienes que quedarte callado. Tu mejor victoria son resultados. Anótelo ahí. ¿Sabe cómo se ganó? Mucha gente dice, pero cómo Angélica y Toñita tienen toda la familia. Ay, cómo las motivaron. Digo, no, la verdad no nos motivaron. No, sí inspiraron, que es muy diferente. La motivación se puede acabar, pero la inspiración no se quita. Y nos mostraron con el ejemplo. ¿Y por qué te hablo de estos dos? Porque hoy, hoy yo te estoy invitando a soñar en grande. Y si sí, está arrancando el 2021. Y si sí se contara algo grande de ti en diciembre de 2021. Y si sí se contaran cosas grandes. Imagínate que tú en diciembre de 2021, no importa dónde estás ni dónde está actualmente, tu ubicación. Imagínate 2021 diciendo calificado para seis personas a Madrid, España. Mi primer auto, mi primer, no sé. Y si sí, ¿por qué no? Si a final de cuentas lo único que ocupas es trabajar. ¿Verdad? Y si sí. Así es de que evidentemente tenemos grandes ejemplos de carácter, de determinación. ¿Verdad? Así es de que todos es muy importante que si pretenden estar en el bala y tengan claro su cuadro de visión. ¿Por qué y para qué? Por más que leo libros y escucho audios, me recuerdo mucho de Eduardo Salazar que dice, estudiamos anatomía y fisiología, pero nadie nos enseñó a estudiar finanzas y a estudiar desarrollo personal. Hoy te quiero decir que puedes escuchar a Robert Kiyosaki, al hombre más rico de Babilonia. Puedes escuchar todos los audios y los libros de éxito y todos refieren a lo mismo. Tal vez tener un mapa de sueños no haga que tú los consigas de inmediato, pero sí te ayuda a mantener la claridad de qué quieres y por qué lo quieres. Y miren que a mí nadie de ustedes me puede decir que eso no funciona. Desde que yo entré en el bala y dibujé mis sueños, y aquí estoy frente a ustedes diciéndoles que los hemos logrado todos. Que incluso ahora hemos renovado nuestros sueños. Que incluso ahora nuestra vida ha rebasado nuestros sueños. Que ahora tenemos nuevos sueños, nuevas metas, nuevo todo. ¿Verdad? Le damos a la que sigue, Joel, por favor. ¿Quién será el primero que quieres que te vea? ¿A quién vas a ir a visitar en tu carro y tu camioneta del año? Quiero que lo pienses. Quiero que te vayas así. No sé, mira, puse ahí tres modelos de carros diferentes. No sé si te gustan las camionetas cerradas. No sé si te gustan los carros. No sé si te gustan las pica. No sé, pero ni siquiera quiero que te veas en los que yo puse. Quiero que pienses en el carro de tus sueños, en la camioneta de tus sueños. Pero quiero que en este momento visualices. Ver es lo que estás viendo frente a tu celular. Si estás conectado con mente y cuerpo. Pero lo que ve tu mente, quiero que te vayas. ¿A quién vas a ir a visitar? Imagínate que vas a ir a decirle a alguien que le vas a dar un ride. Imagínate que vas a ir con alguien a decirle que van a ir a dar una vuelta en tu nuevo auto. Quiero que te imagines. Porque mira, cuando mi esposo logró su primer Cheyenne del año, el primero que quiso ir a llevársela fue a su ex patrón. Dice Jim Rohn que siempre se llega el momento donde hay que sacarse las espinas. ¿Verdad? Así es de que Toño, el primero que visitó fue a su ex patrón. Porque cuando Toño puso que en su sueño era lograr algo con Herbala y su patrón le dijo que no podría. Bueno, pues es algo bien importante que tú te tienes que visualizar. Porque evidentemente les garantizo que van a tener muchos carros. O sea, después. Pero el primero que consigas va a ser una victoria personal invaluable. Así es de que vamos. Si me ayudas Joel, con la siguiente diapositiva, por favor. Yo no les puedo hablar tanto de carros porque no significa que no me gusten. Pero a lo mejor no es tanto mi fuerte, ¿verdad? La verdad es que disfruto mucho los autos. Pero yo entré por la casa de mis sueños. Les confieso que yo soñaba con mi casa. Hasta fue algo mucho más fuerte que yo cuando pude ver. Cuando Chela nos daba recorrido en sus casas, en Zacatecas, en Querétaro. Y yo quiero que pienses en eso. ¿A quién vas a invitar a tu casa nueva? Quiero que lo visualices así. Tu casa. Y que no sueñes así en chiquito. Sueña en grande. Un día me dijo una nueva, le pregunté sobre sus sueños y dijo, casa grande no porque luego la tengo que limpiar. Dije, ay, qué mente tan pobre. ¿Tú crees que yo soñé con una casa grande para yo limpiarla? Claro que no. Veo a muchas que dicen, pero es que a mí me gusta como yo lo hago. Digo, ay, no. Pues yo enseño a alguien que lo haga bien. Pero como yo, pues si mi sueño era tener, yo ahora tengo la bendición que la chica que me ayuda siempre aquí en casa, ya tiene 10 años conmigo, ¿verdad? Así es de que evidentemente yo te invito a eso. La casa de tus sueños. ¿A quién vas a invitar? ¿Quién va a estar ahí contigo? Imagínate dando seguimiento desde tu piscina, desde tu sala, desde tu estudio. ¿A quién vas a invitar? Tienes que soñar en grande y perder el miedo a soñar, porque Dios nos dio esa capacidad. La que sigue, Joel, por favor. No sé si te gusten los jardines. A mí me encanta el jardín, ¿verdad? Tengo que conseguir primero el pozo. Ya estoy en proceso del pozo porque aquí se requiere mucha agua. Pero evidentemente yo amo los jardines. No se imaginan lo que disfruto es salirme a caminar aquí en el jardín. Y yo quiero que no te limites en soñar, en pensar, en disfrutar. Viajar con tu familia. Yo sé que para muchos eso es una gran victoria personal. Viajar en familia. Veo a David y Cintia lo felices que están. Ahorita verá todo nuestro equipo que calificó a Toronto. O sea, es un gozo invaluable hasta sentir cómo nos vamos a ir. Hay que comprar el vuelo de avión todos juntos. O sea, eso es algo maravilloso que te recomiendo que vivas. La que sigue, por favor. No sé, no tener límites en Navidad, en Día de Reyes, no tener limitaciones, ¿verdad? Yo sé que muchísima gente dice, guau, muchísimos niños carecen, guau, muchos niños no tuvieron, guau. Yo te quiero decir, sí, pero no en Herbalife. En Herbalife eso no está permitido porque tenemos la capacidad, tenemos la libertad financiera de lograrlo. Así es de que tú tienes que saber cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas. Puede variar. La que sigue, por favor. Un siguiente nivel podría ser. Por ejemplo, para mí, de verdad, yo sé que no se imaginan el deseo que siento de imaginarme cuando seamos chairman en mi familia. O sea, me imagino así como planeando nuestros viajes de chairman, ¿verdad? Me imagino a mi mamá y a mi papá Angélica, a nosotros, mis hermanos, nuestro equipo. No se imaginan el gozo que siento de pensar. Porque cuando uno entra aquí dice, equipo del presidente, equipo del presidente, sientes que es el nivel más anhelado. Pero ya cuando estás aquí dices, todos chairman, todos chairman, ¿no? O sea, y van creciendo tus sueños y van creciendo tus metas. Y yo sé que entre más avances, más me vas a entender. Por eso tienes que aprender a soñar en grande. Porque en Herbalife lo que tú te tienes que aprender es que si otro puede, nosotros también podemos. Siempre. Ese es el lema de Mark Hughes desde que fundó Herbalife. Decía, aquí lo único que tenemos que mostrar son resultados. Porque desde el momento que alguien más pudo, quiere decir que otro puede, ¿verdad? Así están las historias de la gente de éxito, de corredores que decían, no, puede correr tantas millas. Pero alguien rebasa y dice, no, entonces sí se puede rebasar ese número, ¿verdad? O sea, algo muy importante es mantengan el equilibrio en su familia. Mantengan el equilibrio en su familia. Cuando alguien me dice, no, es que en Herbalife ando mal porque mi esposo, porque mis hijos, digo, lo estás haciendo de la forma incorrecta. Con los primeros que te tienes que sentar a hacer un plan de acciones con tu familia. Yo sería mentira, ni siquiera les puedo decir que yo he tenido reto con mi hija o con mi esposo. Eso sería falso. No puedo decirles. Porque cuando mi hija estaba pequeña, yo le decía, mi amor, apóyame. Vamos a ir a dar una charla. No me pidas dinero. No me interrumpas. Tú eres mi equipo, mi amor. Tú eres mi mejor equipo. Y yo necesito que tú me apoyes. Y cuando salgamos de aquí, te voy a comprar algo. O sea, siempre negociaba con ella antes de ir a dar la charla. Siempre negociaba con ella en el club. Yo tengo muchas fotos con mi hija chiquita dando volantes, repartiendo platos en las fiestas del cliente. Porque ella siempre me decía, mami, soy tu equipo. Soy tu equipo desde chiquita. No se diga ahora que ama el proyecto. Entonces, ustedes no me pueden decir que sus hijos son su debilidad o pobrecitos los dejo. Quiere decir que tú no has hecho un proyecto en grande con tus hijos. Quiere decir que no has hecho un proyecto grande con tu marido. ¿Verdad? Cuando algo no estábamos de acuerdo, Toño y yo siempre era, a ver, a ver, a ver. Esto nos suma o nos perjudica. Y siempre era hablar como esposos que nos suma, que nos perjudica. ¿Verdad? Entonces, siempre es cuidar lo que nos suma. Eso te toca hacerlo a ti. Un trato con tu familia. Con los más importantes que tienes que hacer. Un plan de metas, un tablero de visión. Incluso ni siquiera crean que yo dibujaba. Cuando yo me senté a hacer ese dibujo, quienes han visto mi dibujo, estaban hasta los perros. Estaba la moto. No crean que yo dibujé, sino a mi hija le dije, mi amor, estoy haciendo el dibujo de nuestros sueños. ¿Cuál es tu sueño? Tener perros, mami, hacer esto. A mi esposo, ¿cuál es tu sueño? En mi tablero de visión no puse lo que Doris quería. Mi tablero de visión era, ¿qué quiere mi familia? Porque este es un proyecto familiar. Y eso hace un equipo imparable. Entonces, tú tienes que hacer un equipo en tu familia. Y evidentemente nadie reclama si en la agenda primero está una charla que una fiesta. Si primero está una fiesta del cliente que una fiesta de boda. Primero es lo primero. Durante mucho tiempo para nosotros no hubo chanza de fiestas. No hubo tiempo. Miren yo, cuando entré a Herbalife, yo amaba ir a un lugar que se llama El Coleadero de la Unión de San Antonio, que se hacía en septiembre. Yo amaba que se llegara esa fecha. Casi, casi se acababa y yo ya soñaba con la del siguiente año. Y cuando entré a Herbalife, la extravaganza siempre caía en la misma fecha de la fiesta que era mi favorita. Les juro que hasta yo decía, ay no, que no vaya a caer la extravaganza. O sea, ¿ustedes creen que ahora me importa cuándo es el coleadero de la unión? Claro que no. O sea, al inicio te cuesta mucho trabajo sacrificar las fiestas, la parranda, los amigos, los bautizos. Al inicio. Pero es porque aún no tienes claro tus sueños y tus metas. Pero cuando tú tienes claro qué es lo que quieres y por qué lo quieres, te prometo que no hay nada que anteponga. ¿Qué es más importante? Tú tienes que aprender a separar lo importante de lo urgente. Siempre. ¿Verdad? Así es de qué. La que sigue, por favor. ¿Me apoyas con la que sigue, Joel? Vamos a hablar de las 4D y con estas te quiero dejar, que es muy importante. ¿Verdad? Las 4D más importantes de la vida. Ya te hablé justo de los sueños, de las metas. Ya te hablé de dónde estás, que es tu ubicación y tu destino es hacia dónde te diriges. Pero ahora vamos a hablar. El maestro Jim Rohn le llama las 4D más importantes de la vida. ¿Verdad? La primera es el deseo. Y el deseo debe ser poderoso. Él le llama que el deseo, yo hablaba con nuestras coaches del reto, que el deseo tiene que ser así como cuando un niño, él pone el ejemplo de qué tan fuerte puede ser el deseo. Lo pone de muchos ejemplos. Pero no sé si se acuerdan cuando, tal vez aquí hay muchos jovencitos conectados, pero las que no, pues cuando éramos solteras y soñábamos con una fiesta. No, hombre, nos levantábamos bien temprano porque queríamos peinarnos, pintarnos, arreglarnos y nos acostábamos bien tarde y traíamos un buen de energía porque la emoción de lo que íbamos a vivir no nos permitía sentir cansancio. Miren, tengo unas sobrinitas que levantaron a sus papás a las 3 de la mañana el Día de Reyes, ¿verdad? Y no se querían dormir, o sea, así es la emoción de poderosa. ¿Cuál sueño? ¿Cuál cansancio? ¿Cuál todo? Cuando tú tienes. A eso me refiero con el deseo. Tú tienes que desear. El deseo tiene que ser tan poderoso en tu vida. El deseo tiene que ser tan poderoso, ¿verdad? En lo que tú quieres conseguir, que no va a haber poder humano. No va a haber un es que nada de eso va a estar en diciembre. Porque si existe un es que el deseo no fue poderoso. Si existe un casi, el deseo no fue poderoso. El deseo quita el casi y el es que. No hay excusas. Dice Jim Rohn, en tu historia solo caben los números, ¿verdad? No caben las excusas. Y el deseo quita toda excusa. El deseo, ¿verdad? Y ponen un ejemplo con el monje que se lleva a un chico abajo del mar y le dice, enséñeme maestro qué es el deseo y se está ahogando y no lo deja salir del agua. Y cuando sale dice, maestro, ¿por qué me querías ahogar? Dice, ¿qué sentías? Pues ganas de respirar. Pues eso es el deseo. Así de grande debe de ser, como el deseo por vivir, como el deseo de luchar, ¿verdad? Ese deseo de conseguir. La segunda es la decisión. Y yo hoy te quiero pedir este favor. Hay muchísima gente que dice, no, es que cambiar cuesta trabajo. No, es que cambiar lleva tiempo. No, es que cambiar no es fácil. Muchos así dicen, de gente que es adicta, de gente que vive mal, de gente que ha sido, no sé, histérica. Dicen, no, es que cambiar pues no es de la noche a la mañana. Te tengo una noticia. La decisión cambia todo. Mejorar lleva tiempo, pero cambiar es una decisión. La vida está hecha de decisiones. Te voy a poner un ejemplo. Hay gente que festejamos el cumpleaños, el día del amor y la amistad, el día de la Navidad. En la ciencia natural se le llama mercadotecnia. Porque tú no amas nada más el 14 de febrero, ¿verdad? Y tú no cumples años nada más cada 365 días. En realidad, cada día nuevo es un nuevo año. O sea, todos los días tú tienes la oportunidad de tomar nuevas decisiones. Te voy a poner un ejemplo. Imaginemos que están dos personas. Una se levanta y tomó la decisión de aventar madres a todo el que se le ponga enfrente. Parecen metralletas. Le disparan a todo el que se ponga enfrente con palabras. Y hay gente así, ¿eh? Que toma la decisión de hacer todos los días de su vida un infierno. Y hay gente que desde que se levanta toma la decisión de bendecir. Bendice todo por todo. Agradece, ¿verdad? Agradecido y bendecido. Etc, etc, etc. Mira, las dos personas tuvieron el mismo regalo. Un nuevo día. Pero tomaron decisiones diferentes. Eso sucede en Herbalife. Tú tienes el poder de decidir. Y es la segunda D más importante. Tú decides bendecir o maldecir. Tú decides amar o odiar. Tú decides salirte a abrir clubes o quedarte en tu casa a ver Netflix. Tú decides salirte a hacer más charlas, hacer más ventas. O decides quedarte en tu casa a comer papas fritas. Dice Jim Rohn. Los seres humanos tienen la oportunidad de salir a comprar un libro o salir a comprar una dona. Tomaron decisiones diferentes. Hay gente que decidió comprar donas. Y hay gente que decidió comprar libros. ¿Verdad? O sea, tú tienes el poder de decidir leer o no leer. Trabajar o no trabajar. Hablar de clubes todos los días. Fíjense, esta mañana me pasó eso en mi club de nutrición. Estaban ahí dos clientas que desde cuándo quiero que abran su club. Y te lo prometo que por un momento dije, ay, no les voy a volver a decir. Ya les dije muchas veces. Fíjate. Tuve el poder de elegir. Y luego me recordé a mí misma. Dije, perdón, ¿a qué te dedicas? Díselos otra vez. Y ahí estoy otra vez. Pafi, ¿para cuándo tu club? Ya te cambiaste de casa. Y empecé y dije, ay, pues sí, ¿verdad? Y a la otra, a la ahorita, ¿para cuándo tu club? Fíjate, cómo todo en la vida es una decisión. Por mi mente pasó. Ya no les digas. Ya les dijiste muchas veces. Y luego la otra vocecita me dijo, de esto vives, ¿sabe? Dirían los niños de ahora, ¿verdad? O sea, tú les tienes que decir. Si dicen sí o dicen no, ese es su problema. El mío es invitar una y otra vez a la gente a hacer el negocio y a tomar el producto. A eso me dedico, ¿verdad? Y la tercera B, que es muy importante, se llama disciplina. Oh, dice Jim Rohn, yo sé que es más cómodo levantarte tarde que levantarte temprano. Yo sé que es más cómodo levantarte y no tender la cama. Yo sé que es más cómodo quitarte el suéter y aventarlo. Pero las pequeñas disciplinas hacen las grandes victorias, ¿verdad? De nada sirve que hoy yo haga 200 desplantes si en el resto del mes no hago ni siquiera 10 minutos de caminata. De nada sirve. Lo que va a ser la diferencia, de hecho, en la disciplina, hay un libro que me encanta, se llama Efecto Compuesto. La disciplina hace milagros. La disciplina hace la diferencia. Y la disciplina es el puente para lograr nuestros sueños con Herbalife. Una y otra vez. De hecho, nunca, ninguno de ustedes que está conectado, ninguno de ustedes crea que alguien aquí tiene la fórmula perfecta para hacer el club de nutrición con mayor éxito. ¿Verdad? Cada quien lo va a hacer con lo mejor de sí a su manera. Y cada uno va a poner su empeño a su manera. Lo que sí es clave de éxito en un club, en un reto, lo que sí es clave de éxito en Herbalife, se llama disciplina. Una y otra vez. Tengas ganas o no tengas ganas, es una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Yo tengo mucha gente que es buena en lo que hace, que es buena en lo que sabe. Su defecto más grande es que no tiene disciplina. Y sin disciplina de nada sirve que seas bueno en el producto, bueno en el plan de mercado. De nada sirve que seas bueno en reclutar. Sin disciplina no hay nada. La disciplina es el puente al éxito. Y la cuarta D se llama determinación. Y me gusta, me gusta un ejercicio que hace Jim Rump con una chica. Donde le dice, pónganme que es determinación. Y la chica le dice, para mí determinación es que pase lo que pase, no me voy a rendir hasta lograrlo. Hoy les puse dos ejemplos de vida. Y por supuesto, por supuesto que les pongo la de Toño y Nia. Ahora, cuando Toño y yo decidimos venir a Herbalife, nos prometimos a nosotros mismos que nunca nos íbamos a ir de Herbalife hasta lograrlo. Nunca. Que pasara lo que pasara, no íbamos a abandonar. Pase lo que pase. Y me gustaría que entendieras eso para ti. Determinación. Hay tanta gente que yo hubiese querido que se quedara y tuviera éxito con Herbalife. Pero eso no está en mis manos, porque la determinación es una voluntad propia. Yo sé que ustedes y yo tenemos mucha gente que te hubiera encantado verlos en un escenario, contar su historia y nosotros pedir su autógrafo y tomar muchas fotos. Pero que se queden, que determinen quedarse hasta lograrlo. No está en nuestras manos. Esa es una voluntad propia del ser humano. Yo les garantizo que para nuestros patrocinadores, como todos los que aquí ya patrocinan a alguien, el deseo más grande es ver que tu equipo tenga éxito. Cuando tú entras, entras por tus sueños y por tus necesidades. Pero cuando ya estás de este lado, el deseo más grande, la decisión más grande, la disciplina más grande y la determinación más poderosa es ver que tu equipo logre. Cuando Toño y yo empezamos, mi mamá decía, un día ustedes van a ser más felices por lo que su equipo logra que por lo que logren ustedes. Cuando entramos no entendíamos eso. Bueno, pues queríamos los carros, las casas, queríamos viajar. O sea, cuando uno entra, uno sueña con lo propio. En este momento, yo te aclaro a ti, si tú me preguntas, mi felicidad más grande es subir que califique a Toronto, no. Mi felicidad más grande es ver quién y quién de mi equipo calificó a Toronto. Eso me hace más feliz. Eso me hace sentir más gozosa. Y ahora entiendo esas palabras de mi mamá y de mi papá cuando nos decían, un día vas a ser más feliz por lo que tu equipo logre. Y ahora me recuerda mucho lo que hace un padre. Bueno, un buen padre, ¿verdad? Porque padres hay muchos, pero buenos padres hay pocos. El mío es un buen padre. Mi papá siempre decía, yo quiero y yo siempre quise luchar porque mis hijos, mis hijos lo tuvieran todo, pero sobre todo que tuvieran el ejemplo, ¿verdad? Y, ¿sabes? Ese es el deseo más grande de un verdadero patrocinador. El verdadero patrocinador desea que su equipo llegue tan lejos como usted puede llegar. Así es de que, pues bueno, dos tareas para arrancar este año. Todos los que no han hecho su tablero de visión y de metas, háganlo. Por usted, háganlo. Ni siquiera por quedar bien con su patrocinador o conmigo o con alguien. Hazlo por ti, por tu familia. Pero nada de hacer tu tablero tú solo. Haz tu tablero sentada o sentado con los que más amas. Hagan un tablero juntos. Deja que ellos recorten algo, que ellos pongan algo ahí, para que cuando vean tu mapa en tu casa o en tu club, ellos sientan que también es su proyecto, no nada más el tuyo. Si lo haces solo, genial. Hazlo solo, porque tú estás solo. Pero si tú tienes a tu familia contigo, aunque tu esposo ahorita no se dedique al 100 contigo, hazlo así. Hazlo con tu familia, ¿verdad? Y le quiero que pongas algo aquí. ¿Qué te gustaría que lográramos el 2021? ¿Verdad? Y va a ser poderoso lo que vas a hacer. Te lo prometo si lo haces, ¿verdad? Y segunda cosa que es muy valiosa que te voy a dejar de tarea, que es muy importante. Me gustaría que anotes las 4D en una pequeña tarjeta y le enmiques. El rinoceronte te deja una tarea, ¿no? De hacer como tu frase poderosa de empoderamiento. Hoy yo te quiero poner las 4Ds para que a diario te recuerdes qué deseas. ¿Cuál es tu deseo más grande? Ese deseo que no te va a dejar que te rindas ni que nadie te robe tus sueños. ¿Verdad? Porque te tengo una noticia. Los sueños están adentro de ti. Nadie te los roba. Lo que te dejas robar es la capacidad de soñar. Dejas que te quiten las fuerzas para luchar. Pero pues los sueños siguen estando adentro, solo que a muchos los entierran con ellos. Deseo que nunca vaya a ser tu caso. No va a haber nada más triste que te estén enterrando y digan, aquí está la que soñó con esto, con esto, con esto, con esto, pero le faltó carácter. Besos, bye. ¿Verdad? No. No, no vas a querer que diga eso tu lápida. Te lo juro que no. Tú vas a querer que cuando alguien se acerque, de hecho le dije a Rocío, fíjate, este año estuve delicada de salud en agosto, pero ¿sabes por qué no me tocaba morir en agosto? Porque yo quiero un chingo de gente en mi velorio y no iba a ir nadie. Yo hasta quiero que manden invitaciones. A mí me gusta la gente. ¿Verdad? Entonces dije, no, no, no. Yo hasta le bromeo al equipo. Digo, en mi velorio va a haber haciendo VIP, trato especial. No, bromeo. No me quiero morir, ¿eh? Claro que no. Yo sé que el universo me escucha, pero lo que les quiero decir es que a mí me gusta mucho la gente. Entonces, para todo tienes que estar haciendo fiesta o festejar o gozar. ¿Verdad? Así es de que, pues bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, pero sí deseo de todo corazón que se sienten a hacer su tablero de visión. ¿Verdad? Con su familia. Y que la segunda tarea es no te cansas de trabajar con tus Ds. Hagan su tarjetita. Recuérdense que ocupan el deseo, la decisión, la disciplina y la determinación. De que pase lo que pase, no te vas a rajar hasta conseguirlo. ¿Sale? Bendiciones y mucho éxito. Estamos arrancando. Y acuérdense que cada clase es invaluable. Gracias por ver el video.